Todo el Perú unido frente a la adversidad. Sí, aquí estamos para comunicarnos entre peruanos, para decir, aquí estamos, presentes. Y nuestro aporte es a través de los medios de publicidad, piezas de comunicación diversa, porque el país tiene que seguir produciendo riqueza, anunciando y vendiendo para enfrentar los retos que la naturaleza nos impone. Píldoras Bicentenarias Ya en 1820, rara era la noche en aquellos tiempos en que no faltasen al pasar lista, después de la retreta, entre 30 a 60 desertores de todos los cuerpos de la guarnición de Lima. Nunca vi algo así. Él se sentía muy mal. De pronto apareció ella entre las manos de mi esposa y se enfrentó al cuchillo cara a cara. Hoy las reglas de conquista han cambiado. Las flores se mandan en forma de emoticón y los mensajes de amor ya no se escriben a mano. Pero aunque los tiempos cambien, el amor sigue siendo el mismo. Me acuerdo clarísimo cómo conquisté al amor de mi vida, pero no tanto. Y este 14 de febrero conquista a quien amas, como siempre, con el regalo perfecto en Ripley y Ripley.com. Para esos molestos síntomas de la gripe, toman a Spisol Forte. En Gripe, el especialista fuerte. Ah, qué lindo es recordar. Como la primera vez que todos tus amigos fueron a acampar y tú no pudiste ir, porque tenías que acompañar a la abuela. O la vez que todas tus amigas fueron al concierto de Fernando y Serpentino y a ti te dio paperas. Cuando todos les regalaron sus celulares, a ti también te regalaron el tuyo. Aunque bueno, sin pantalla colores, ni cámara, ni música, pero sí una tapita que le daba bastante personalidad. Por eso, Phil, te trae mi primer film. No importa si viajas en combi o 4x4. Tampoco si eres profesor o maestro de obra. Lo que importa es que lejos, cerca, en cada cuadra, en cada esquina, algo nos hace iguales. El cemento sol con el que hacemos nuestras casas. El país lo construimos todos. Cemento sol. Si me cantando se van las penas, prueba con Mundo Sueldo. Ubica fácil tus descuentos con el app Mundo Sueldo. El único programa con restaurantes recomendados por Gastón. BBVA Continental. Adelante. Aprovecha. Ahora Claro bajó su tarifa para que navegues 10 veces más que antes desde tu celular prepago a 49 céntimos por mega. Navegante. Navega no más. Hyundai. New Thinking. New Possibilities. BBVA Continental. Al Avianca y el programa Life Miles estamos obsesionados con que viajes. Por eso trajimos a alguien que sabe de obsesiones. Presentamos la nueva tarjeta de crédito BBVA Continental Life Miles. Úsala, acumula millas y obtén beneficios increíbles como todos los asientos disponibles del avión para pagar con millas, pasajes solo de ida o ida y vuelta y mucho más. Solicítala al 595-0000 o en BBVA Continental. BBVA Continental. Adelante. Acepta a este número para toda la vida cuando tenga saldo y cuando no lo tenga. ¡Y mi número! Elige dos números para hablar gratis toda la vida comprando un celular prepago desde 59 soles toda la vida. Estoy jubilado y hago lo que quiero veo las noticias y paseo al perro me divierto y salgo con mis nietos no trabajo y cobro como quiero abre tu cuenta bienestar de caja Había una vez un grupo de amigos que se hacían llamar los pajarracos eran conocidos como Rubén Bolivos del Sur empresa orientada principalmente a la producción procesamiento, distribución y exportación de aceite de oliva Fita comenzará aquí darás una vuelta al depósito y te dirigirás a los túneles y lo más importante La historia del caballo peruano de paso es la historia del Perú Minería con futuro Una de las necesidades más importantes de las agencias de publicidad en nuestro medio así como de los productores de audio y video es contar con voces profesionales que aporten a la efectividad de su comercial y promuevan la rotación de sus productos en los diferentes mercados La voz que usted está escuchando es una de esas utilizada en documentales doblajes en los Estados Unidos y publicidad diversa tanto en ese país como en el Perú así como la conducción de programas y eventos Permítanme por lo tanto presentarme Mi nombre es Alberto Herrera Jefferson Les ruego tomar nota de mis datos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!